Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este gran congreso que realizan ustedes y celebro pues esta reunión, este simposio, este mini simposio dentro del congreso sobre centrado en enfermedades hepatobiliares y páncreas. El tema que abordaremos pues está más centrado, yo revisando el programa está la conferencia del doctor Arbeláez sobre tumores neuroendocrinos, entonces lo vamos a centrar más en el adenocarcinoma de páncreas. Por una especial coincidencia, ayer se celebró, se conmemoró en el mundo el día del cáncer de páncreas, este es el logo que han utilizado y digamos que busca ese día mundial del cáncer de páncreas, crear conciencia, promover la investigación, promover el avance, promover el adecuado cuidado de los pacientes con cáncer de páncreas y un mensaje como de esperanza también para las familias y los pacientes con esta enfermedad de tan difícil manejo. Entrando en el tema brevemente pues vamos a hablar como muy muy breve del panorama en el cáncer de páncreas porque no se trata de esto la conferencia sino el rol de la cirugía y básicamente hablar sobre algunas definiciones que hoy en día y unas categorías que tratamos de hacer en los pacientes con cáncer de páncreas entre resecables, limítrofes y localmente avanzados, puntualmente tocaré un tema y es si se requiere biopsia para operar los pacientes con masas de páncreas y al final tocaré algunos temas sobre el futuro probable desarrollo en el cáncer de páncreas. Para comenzar simplemente quiero mencionar, muchos seguramente hemos oído el epónimo de la cirugía clásica de la pancreatonectomía que es la cirugía doípol, este es el artículo de 1935 donde pues simplemente se refleja la dificultad en resecar el páncreas a los pacientes que se tenía hasta ese momento, había unos pocos reportes ya de resecciones de páncreas, el grupo de WIPO lo hace para pacientes con tumores periampulares, realmente ampulares pero lo hacen dos tiempos, en un primer tiempo liga la arteria gastrodenal, liga el colédoco acá, la vesícula que casi siempre está extendida por la famosa ley de curvacía terrier, la anastomosaba el estómago y el estómago que se estaba obstruyendo también lo anastomosaba el yeyuno en un primer tiempo. En una segunda cirugía hacía, completaba la resección de la cabeza del páncreas y el duodeno y finalmente así quedaba el panorama al paciente. Entonces, revisando este artículo realmente no es tan parecido a lo que hoy hacemos y el epónimo creo que es un poco generoso, tal vez refleja el avance que él logró en empezar a operar a estos pacientes pero es bastante diferente a la cirugía que hoy en día hacemos. Sobre el panorama del cáncer de páncreas, aquí una comparación muy rápida, estas son las estadísticas que son muy confiables del Reino Unido. Cáncer de colon, realmente es esto, supervivencia a 10 años, las estadísticas propias del Reino Unido, hombres y mujeres y esta es la estadística de supervivencia a 10 años en cáncer de páncreas. Sobran las explicaciones. Entonces, un gran avance, para tocar temas muy puntuales, un gran avance que podríamos hacer es el diagnóstico temprano en cáncer de páncreas. Por muchos años he hablado de esto pero realmente ha sido difícil lograr dar pasos hacia adelante. ¿Qué pasos hay? Para sólo mencionarlo brevemente, conocemos un poco mejor cómo va haciendo el paso del epitelio normal a carcinoma in situ, a carcinoma invasivo y luego el paciente metastásico y se ha estimado un poco qué tanto tiempo ocurre y se dice entonces que podría haber un periodo aquí de ventana interesante de 2 a 3 años en teoría donde podríamos detectar pacientes con carcinoma de páncreas in situ y poder ofrecerle seguramente una mejor expectativa de tratamientos y de pronóstico. Sin embargo, hoy en día todavía no estamos tan cerca pero empezamos a ver trabajos ya muy interesantes como más clínicos que hasta ahora han sido más de investigación básica. Este por ejemplo empieza a mostrarnos algunos signos de los pacientes con carcinoma in situ. Entonces, dilatación del conducto pancreático y empiezan a mostrar cómo aquí alrededor de la lesión in situ, que es la que está en rojo, que pueden ser salteadas, hay también cambios de neoplasia intrepitelial ya, 1, 2 y 3. Igualmente aquí el conducto tortuoso y una interrupción abrupta, irregular del conducto ya nos puede hacer sospechar por supuesto un carcinoma in situ, aún sin ver la masa, el aporte importante es sin ver todavía la masa y muestran, aquí no se alcanza a ver también, pero cómo puede haber quistes a los lados de ese conducto principal. Este es el esquema que busca avanzar, simplemente refleja en este esquema que alrededor hay ya focos de neoplasia intrepitelial del páncreas, 1, 2 y 3, focos de pancreatitis crónica y finalmente pues una estenosis localizada del conducto pancreático principal con ligera dilatación distal, es lo que nos lo podría hacer sospechar tempranamente, pero en la práctica todavía encontramos muy pocos pacientes. Cuando uno visita algunos centros más dedicados al páncreas fuera del país, sí se encuentra con pacientes que ellos detectan un poco más tempranamente que nosotros. Pero vamos entonces a hablar de la cirugía. Habría como un primer semáforo cuando vemos el paciente con cáncer de páncreas, habría como una primera clasificación rápida que nos permite casi que más fácilmente saber cuál se va a operar, saber cuál se va a descartar para cirugía. Paciente con cáncer de páncreas metastásico a otros órganos, hígado, peritoneo, pues por el momento está descartado para cirugía. Hay unos muy pocos trabajos de resección de metástasis únicas en cáncer de páncreas, pero realmente por ahora el pronóstico sigue siendo tan malo que está muy lejos de ser un estándar resecar las metástasis de cáncer de páncreas. Luego estaría una clasificación de localmente avanzado, ya vamos a hablar de cuál sería ese localmente avanzado, de resecabilidad limítrofe, borderline en la literatura y el resecable finalmente que es el del semáforo verde para poder avanzar hacia la cirugía. Entonces cuando hablamos de localmente avanzado, aquí muy esquemáticamente este sería un corte axial de un TAC más o menos, este sería el dudeno, la cabeza del páncreas, la columna de la arterial atrás, esta sería la masa y aquí la vena mesentérica superior. El localmente avanzado es el que toma la vena, aquí ni siquiera se ve la arteria, está completamente abrazada la arteria mesentérica superior. Este es un carcinoma localmente avanzado y no va para cirugía inicialmente. Los de resecabilidad limítrofe es la categoría que más ha aparecido en la literatura en los últimos 10 años y son aquellos tumores que tienen un contacto puntual de menos de 180 grados con la vena y o que tienen un contacto mayor pero muy corto, menor a 1 o 2 centímetros y permiten entonces hacer resecciones vasculares o un contacto puntual con la arteria, generalmente menor a 90 grados o de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco de la arteria hepática común. Estos tumores serían los de resecabilidad intermedia que vamos a ver que son los que más se está trabajando últimamente con tratamientos novedosos para ellos. Este es un esquema muy general entonces de qué haríamos, empezando por los que entre comillas más fácil para nosotros las decisiones pero lo más difícil para el paciente es lo que sigue. El carcinoma metastásico directamente va a quimioterapia, lógicamente aliviamos los síntomas, si hay obstrucción biliar temporalmente, si hay obstrucción duodenal también y van a quimioterapia. Dentro de los que no son metastásicos y entonces están todavía localizados, hay una categoría que son estos localmente avanzados que hoy en día van a quimioterapia o quimioradioterapia por el compromiso vascular pues no van a cirugía inicialmente pero algunos podrían después derivarse hacia una resección quirúrgica. Los borderline que está discutido porque borderline quiere decir que podrían ser susceptibles de resección quirúrgica pero también hoy en día la balance se inclina más a hacerles quimioterapia o quimioradioterapia. Y el resecable que sí es el que va a resección quirúrgica directo y todos estos que se logran resecar van a quimioterapia adyuvante por supuesto después de la cirugía. Entonces una pregunta que surge mucho en la práctica cotidiana es ¿se requiere una biopsia antes de hacer la resección quirúrgica del páncreas? Una cirugía como una pancreato de nectomía o una pancreatectomía distal pero tal vez más discutida en la pancreato de nectomía cuando está en la cabeza del páncreas. Voy a presentar dos formas de verlo, una de un consenso que presento segundo y una primera que es la opinión de algunos autores se hace en esta pregunta. ¿Usted realizaría, le pregunta a los cirujanos, ¿usted realizaría una gastrectomía o una resección del colon sin una confirmación histológica con diagnóstico de cáncer? La respuesta casi siempre es no. Si uno ve en una endoscopia algo sugestivo de un cáncer gástrico y la biopsia no lo confirma, volvemos y le hacemos endoscopia y le hacemos otra biopsia porque es difícil pensar en una gastrectomía de algo que no sea realmente, pensando en un cáncer gástrico y que no lo sea, igual en el colon. Pues entonces muchos autores dicen, ¿y entonces una cirugía de la envergadura de una pancreato de nectomía usted por qué la hace sin una biopsia? Claro, hacer biopsia del páncreas no es tan fácil desde el punto de vista de la toma de la biopsia, desde el punto de vista de la lectura de patología y eso es lo que cambia un poco la balanza, pero es una pregunta interesante porque cada vez tenemos mejores opciones de tener biopsia antes de llevar al paciente a cirugía, entonces seguramente en el tiempo esto va a ir cambiando la balanza un poco más hacia que si de pronto sea preferible tener una biopsia. Pero les decía que la segunda manera de verlo fue un experto, este es un artículo del año 2014 que refleja el consenso de expertos en páncreas que se reunieron, más de 20 expertos del mundo, casi todos son cirujanos, hago la aclaración, para decidir cuándo realizar una pancreato de nectomía en ausencia de una confirmación histológica positiva. Pues el consenso es un poco de expertos opinando realmente, entonces hay que no perder el horizonte de qué es el consenso, pero de todas maneras son personas que están trabajando todos los días en cáncer de páncreas que ven el lado positivo y el lado negativo de las opciones, conocen bien la literatura, la revisaron bien la literatura antes de reunirse a este consenso y esta es una primera frase interesante, es una recomendación fuerte de ese consenso, dice en presencia de una masa sólida en la cabeza del páncreas con sospecha de malignidad no se requiere biopsia para realizar la pancreato de nectomía cuando no se sospecha una pancreatitis autoinmune, es decir, hay un excepto ahí que es, ojo, la sospecha de pancreatitis autoinmune. Otra recomendación desde el otro punto de vista que es el paciente avanzado, entonces dice, antes de iniciar una quimioterapia o una radioterapia en pacientes que van a neodadjuvancia, es mandatoria la confirmación objetiva de malignidad, no vamos a someter a un paciente a un tratamiento tan severo como una quimioterapia o una radioterapia sin tener histología, esa es la recomendación fuerte del consenso. Se prefiere, se pere con cepillado, cuando hay tericia y al paciente de todas maneras le hacen la CPRE y el estén o tal vez lo que más se está usando ahora por ultrasonografía endoscópica, hacer una aspiración con aguja fina. Y una tercera frase importante del consenso de la declaración es, en pacientes con pancreatitis crónica, cuando hay sospecha de malignidad, la resección estaría indicada aún en ausencia de una prueba histológica. Sabemos lo difícil que es tener pruebas histológicas de malignidad en estos pacientes con pancreatitis crónica. Y la última, cuando se sospecha altamente una pancreatitis autoinmune, no voy a hablar pues del tema pero rápidamente, el signo grande es el paciente que tiene todo el páncreas aumentado de tamaño, el páncreas en salchichón o en salchicha que lo vemos en las TAC, a veces retrospectivamente, a veces no nos damos cuenta sino cuando ya hemos pasado por el lado de esas imágenes, en esos pacientes se recomienda medir inmunoglobulina G4 y realizar biopsia. Se preferirá una biopsia trucus guiada por ultrasonografía endoscópica y aún cuando no es diagnóstica y seguimos con una alta sospecha de este diagnóstico y estamos descartando cáncer de páncreas, se recomienda hacer tratamientos cortos con esteroides por 4 a 6 semanas. Bueno, entonces, vámonos por el lado del paciente resecable, el paciente que no tiene compromiso de vasos, que no tiene invasión a distancia, compromiso de otros órganos a distancia, pues la recomendación es cirugía con quimioterapia adyuvante, es el paciente cuyo tumor no está comprometiendo los vasos alrededor. La cirugía en la cabeza del páncreas es la cirugía de huípol o pancrato de nectomía, reseca la cabeza del páncreas, todo el duodeno, el colédoco final, la vesícula y finalmente entonces habrá que hacer al menos 3 anastomosis, una al páncreas, una al hepático y una al páncreas. Esto es lo que hace que sea una cirugía compleja con, aunque la mortalidad de la cirugía perioperatoria ha disminuido a cifras por debajo del 5% en muchos centros y en centros de muy alto volumen, inclusive por debajo del 2%, pues todavía sigue siendo una cirugía que entre el 40 y el 60% de los pacientes tienen alguna complicación en los días que siguen a la cirugía. Esto es para mostrar simplemente la disección que hay que hacer, disecar la vena cava inferior queda completamente disecada en la parte posterior, cuando se ha levantado todo el bloque del duodeno y del páncreas hacia adelante, para asegurar la linfadenectomía alrededor de la cabeza del páncreas, igualmente el hilo hepático queda completamente disecado, la vena porta, la arteria hepática, aquí ya se seccionó y entonces este es el cuerpo del páncreas seccionado para hacer la reconstrucción que empieza por la anastomosis entre el páncreas y el yeyuno. Yo siempre digo, anastomosar un órgano sólido a una víscera hueca siempre es como difícil y eso seguramente es lo que lleva a que no haya como una anastomosis perfecta hasta ahora o que tenga buena evidencia que sea mejor que otra, hay por lo menos 20 o 30 técnicas para hacer esta anastomosis. La anastomosis luego entre la vía biliar que casi siempre está muy dilatada y el yeyuno y esta tiene muchos menos complicaciones y la anastomosis del estómago o del duodeno si se preserva la parte final del duodeno al yeyuno, que también tiene un índice mucho más bajo de complicaciones pero en cambio muchos pacientes con el estómago hacen gastroparesia hasta el 15-20% de los pacientes en los primeros 15 días pueden hacer evacuación gástrica retardada de difícil manejo, no tenemos medicamentos tan buenos como para mejorar mucho esto pero por supuesto siempre vamos tratamiento médico y vamos mejorando entre la segunda y tercera semana. Cuando el tumor está en la cola del páncreas, vale la pena mencionarlo, no se habla tanto de los tumores de la cola del páncreas, casi todos también llegan muy avanzados, como no les da hitericia, el paciente consulta es cuando ya tiene una masa y tiene dolor pero es importante decir que cuando es por cáncer pues hay que resecar todos los ganglios alrededor y el tejido graso vecino para asegurarnos hacer una resección oncológica y entonces se ha propuesto una cirugía con este nombre de RAMS que quiere decir básicamente una pancreatectomía distal que es radical, la llaman también anterógrada modular, bueno ese fue el nombre que le dio el autor pero básicamente es disecar completamente los tejidos alrededor de la periaórticos, alrededor de la mesentérica superior, la fascia de jerota incluida para asegurar la radicalidad de la resección, no se ve muy bien la foto pero era para mostrar cómo se ven los vasos al finalizar entonces la resección queda completamente disecada la arteria mesentérica superior, el muñón de la vena esplénica, la vena renal izquierda expuesta y el riñón izquierdo también expuesto. Bueno todo esto que hacemos siempre en la balanza está bueno pero si el cáncer de páncreas tiene tan mal pronóstico para qué le sometemos a un paciente todo esto es el punto de vista de algunas personas. Pues por fortuna de lo que hasta hace pocos años decíamos no logramos avanzar, los resultados son los mismos pues en los últimos años sí se ha logrado avanzar y a pesar de que esto todavía no se reflejan los estudios y ya hay por ejemplo esta serie que fue publicada este año de un grupo de 200 pacientes en un centro de Estados Unidos mostraron cómo la supervivencia mediana está llegando a 33 meses cuando antes difícilmente pasaba de los 15, 18 meses. Quiere decir que la mitad de los pacientes siguen vivos a los 33 meses después del tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas y una sobrevida a 5 años del 30% en esta serie que es por aquí que es de las mejores publicadas porque antes difícilmente pasaba del 20%. Entonces con el advenimiento uno del mejor cuidado alrededor de la cirugía pero dos con los medicamentos de quimioterapia y terapia oncológica que permiten que el paciente viva más y con mejor calidad de vida al conocer lo que el doctor Lizarazo nos acaba de presentar nunca pensábamos que el paciente a quien le quitamos la mitad del páncreas de pronto le hacen falta sus muchas cosas para funcionar bien además de la insulina y entonces ya el poder darles a estos pacientes la suplencia exocrina les permite mejorar calidad de vida y eso podría tener que ver como uno de los elementos para mejorar estas curvas de supervivencia así como los avances oncológicos como he venido mencionando. Bueno, aquí voy a mencionarlo rápidamente porque no es el centro de la conferencia pero esta clasificación que permite a algunos pacientes darles quimioterapia, pacientes aquí hay algunos ejemplos, paciente con el tumor y contacto con la vena mesentérica superior, aquí un contacto de 180 grados y aquí mayor a 180 grados y con reducción del calibre de la vena que es lo que les da el calificativo de borderline o definitivamente como estos que ya son localmente avanzados, este que ya por ejemplo envuelve completamente la arteria mesentérica superior. Bueno, esto lo vamos a pasarlo un poco más rápido, simplemente es para mostrar que muchos pacientes, algunos van a cirugía directamente pero muchos hoy en día están pasando a terapia no adyuvante con potencial de curación para ser evaluados, aquí reciben ciclos, por ejemplo este es uno de los esquemas más efectivos que hay que es Folfidinox que mezcla tres agentes quimioterapicos y eso lo hace que no todos los pacientes lo toleren y cuando el paciente definitivamente permanece resecable va a cirugía con un, hasta ahora los estudios van mostrando que tiene mejores probabilidades de resección con márgenes negativos. Para terminar entonces que este nos puede venir a futuro, enlazando con esta última parte, se han hecho estudios para tumores borderline resecables pero resulta que ya hay algunos estudios, estos son observacionales apenas, pacientes con tumores que eran resecables de entrada pero que los llevan a neoayuvancia inicial, hasta ahora estos estudios susceptibles de sesgos porque son estudios observacionales pero están mostrando una mejor supervivencia en los pacientes que van a neoayuvancia, entonces seguramente en los próximos años estos pacientes van a pasar antes por neoayuvancia antes de ser llevados a cirugía, entonces probablemente el camino de los resecables nos cambie un poco, pasen a quimioterapia primero y después a cirugía pero esto todavía no hay estudios que sustenten estos. Y brevemente aquí para mencionar el rol de la cirugía, la paroscópica pero también la robótica va a tener un aporte importante en la resección del cáncer de páncreas, todavía muy debatido si la pancreatonectomía debe usarse por vía laparoscópica o no, en cáncer de páncreas hay algunas publicaciones de estudios observacionales que muestran resultados aproximadamente similares en cuanto a la radicalidad de la resección, el número de ganglios resecados, sin embargo todavía no hay estudios de supervivencia para saber si esto va a ser mejor o peor, esto es un estudio reciente, hay dos estudios que muestran la comparación de series grandes de pancreatectomía distal por cáncer de páncreas porque es que hay pocos estudios en cáncer de páncreas, la paroscópica versus abierto hay un primer estudio europeo que acaba de ser publicado donde muestra que no hay diferencia en la supervivencia es decir, no es peor, no afecta la radicalidad, hacerlo por la paroscopia, posibles efectos con menor hospitalización eso es lo que se está buscando, más comodidad para el paciente, más rápida reincorporación a sus actividades y sobre todo probablemente poder tener un tratamiento adyuvante más rápido que la cirugía abierta. En Estados Unidos el resultado fue muy parecido inclusive con una tendencia pero que no es significativa a un poquito de mejor supervivencia en la laparoscópica. Como conclusión, porque se nos acabó el tiempo, las resecciones para el cáncer de páncreas siguen siendo la alternativa hasta ahora más efectiva en el tratamiento del cáncer de páncreas, muchos pacientes hoy en día se benefician de la terapia neoadjuvante y a futuro tendríamos que precisar mejor las indicaciones de esa terapia neoadjuvante en cáncer de páncreas y así como el papel de la cirugía mínimamente invasiva en el cáncer de páncreas le hace la paroscopia y la cirugía robótica. Muchas gracias. Gracias.